Las cuatro tendencias más populares para este otoño-invierno. Los estampados florales vienen en abrigos, chamarras, chalecos y este print le dará frescura y luminosidad a estos días fríos. El abrigo tweed es clásico y elegante. Se puede combinar perfectamente con cuellos simples, botas o mocasines, ya sea en los colores neutros negro o cami. Los suéteres tejidos tienen que ser simples y son la clave esencial para un invierno absoluto. Los tienes que combinar con un buen collar o simplemente con un pantalón y sneakers. Los vestidos boho chic, a pesar de que son más conocidos en verano, ahora en invierno son tendencia preferida para una gran street style. Los fluff medios diez tres libros significa un protocolo R I B I B I M 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